Bueno Pedro, todavía con las pulsaciones de 1000 TV muy caliente, nunca te había visto así. Sí, porque considero que no, la acción no valía. Yo no le protesté que el árbitro me entendió, me dio la derecha, Guzmán es muy inteligente. Me dijo que si hubiera habido televisión de por medio, es muy probable que el gol ese no valía, en directo. Pero bueno, lo que yo discutía es que el reloj se había puesto tarde. Hay una acción de que el jugador de San Jorge la agarra, tira, la pelota rebota en el aro, sale para atrás, la vuelve a tomar un jugador de ellos, va y la mete. Para mí el gol no valía, pero bueno, la bronca da porque nosotros estamos diezmados, muy diezmados, nos faltan todos los jugadores, hacemos un gran esfuerzo, este es un gran equipo que le va a ganar la mayoría, es el campeón, y da mucha bronca porque local, el gran juego que hicimos, creo que nos merecíamos otro final. Por lo menos no perderlo así, ¿no? Sí, 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 sí. Y después te queda que, ustedes lo deben haber visto, fue un esfuerzo extra el que hicimos, creo que estamos muy diezmados en la cantidad y en calidad de jugadores, pero bueno, le vamos a poner el pecho, lo vamos a luchar, y ojalá que comó y que la gente se dé cuenta que no nos sobra nada, pero fue muchísima la actitud, por eso tuvimos un juego, porque me parece que ellos fueron superiores. Pedro, mucho mérito para ustedes, por lo que decís vos, y además hay que atribuir que el ritmo que trae San Jorge es muy grande, mucha velocidad. Sí, sí, lamentablemente esto no es excusa, pero yo creo que el equipo nuestro se va a ver a partir del quinto o sexto partido, más que todo por lo que decís vos, el ritmo se nota muchísimo, ellos iban a dos o tres segundos antes que nosotros la pelota, pero bueno, nosotros tenemos jugadores de cabeza de dos o tres que, bueno, que lo manejamos el partido, lo pudimos llevar, llevar, llevar hasta el final, que creo que fue un lindo espectáculo, dimos todos, no nos alcanzó, pero por ahí, por ser en este momento inferior a lo que es San Jorge, que, si es sincero, merecíamos otra suerte. Pedro, igualmente, faltan dos refuerzos, va a cambiar la historia cuando estén. Sí, sí, seguro, por eso te digo, el negro lo incorporamos recién hace diez días, fijate que hoy los chicos jugaron un montón de minutos, que eso es lo bueno, y estuvimos en la altura de 50 años contra el campeón, con el equipo que nunca paró, que viene en ritmo, que hace prácticamente un año que vienen jugando todos juntos, y hoy el equipo, más que jugarle bien, yo creo que le puso mucha actitud, por eso llegamos hasta el final así.